Piloto Android Hey pilotos, androides, jejeje aquí estoy por David Hernández ya que el tipejo este de vacaciones el LG K52 es un smartphone android con una pantalla HD más de 6.6 pulgadas. Por dentro encontramos un procesador Helio P35 acompañado de 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Con Android 10 como sistema operativo, el LG K52 cuenta con una batería de 4000 mAh, su cámara posterior es un arreglo de 4 lentes de 48 megapíxeles, 5 megapíxeles, 2 megapíxeles y 2 megapíxeles, y su cámara selfie es de 13 megapíxeles. Otras características del LG K52 incluyen puerto USB-C, lector de huellas montado sobre el botón de encendido y NFC. Hasta la vista baby, I'll be back. ¡Nice! Y este 3D sound absolutamente surrounds you. Probablemente un trabajo para tu presentes speakers replicación. ¿Qué? El 4000 mAh long-lasting battery puede meet all of your needs, all day long. ¿Te gusta jugarlo? No te preocupes, el K52 passeda hasta la militares specs. ¡Hald un, hald un! ¿Recuerda la island en la silkyblast cover? The beautiful island is a home to 4 cameras Standard Wide Depth Macro They are ready for any picture you want to take What do you think? Premium enough? All these premium features packed into one device You call it K52 The price? Go check it out Nothing short of all you need LG K52 The fictional real world is a story in this video It is this story in the front of us So let's turn in a flat commercial Students in print So let's listen